Para este lunes estaba programada una audiencia de etapa intermedia contra uno de los empresarios acusados por el Ministerio Público de haber entregado sobornos a la estructura conocida como La Línea, con el fin de obtener beneficios relacionados con la agilización de trámites aduaneros y evitar el pago de impuestos. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó más tiempo para completar las diligencias de investigación en su contra. Pero para realizar ese ingreso de mercancías al puerto Quetzal, él en su oportunidad debió llenar ciertos requisitos y los requisitos que él debía de gestionar ante el agente aduanero o el tramitador era precisamente un documento que se denomina Declaración Única Aduanera, que se identifica como DUA. Y este documento, que es una petición que se le hace a la Superintendencia de Administración Tributaria, pues debía de calzar su firma para esas dos importaciones que él estaba realizando en su momento. Y que ese es uno de los aspectos bien importantes que son de las diligencias puntuales y principales por las cuales el Ministerio Público está solicitando la clausura provisional. Por su parte, tanto los querellantes como la defensa estuvieron de acuerdo con la petición de la Fiscalía, por lo que el juez suplente del juzgado de mayor riesgo B aceptó la petición y concedió un plazo de tres meses para realizar los estudios necesarios y que posteriormente se discuta si el implicado debe o no enfrentar juicio por este caso.